...recordar, porque el olvido supondría el vencimiento de los verdugos... ...este es el objetivo del gran mural que preside la Plaza de la Concordia... ...con motivo del undécimo aniversario de los atentados del 11M... ...Salamanca rindió homenaje a las víctimas del terrorismo... ...escolares de varios centros educativos... ...plasmaron sus manos pintadas de blanco en el mural... ...como símbolo de paz... ...esta plaza, la Plaza de la Concordia... ...aquí no tiene lugar la violencia... ...porque en Salamanca aspiramos a convencer con argumentos y desde el respeto... ...a debatir con la fuerza de la razón... ...las personas de esta ciudad... ...defendemos los mismos principios... ...los mismos valores democráticos... ...que representáis desde la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Escolares, para los que en la mayoría de los casos... ...era su primer contacto con la barbarie... ...alumnos que escuchaban boquiabiertos... ...lo que el terrorismo había supuesto para la sociedad española... ...muchos descubrían en ese momento... ...quién era Miguel Ángel Blanco... ...o el comandante Juan José Aliste... ...dos nombres de una larga lista de víctimas... ...a los que Salamanca ya ha rendido homenaje... ...en numerosas ocasiones. La ciudad donde hemos incorporado en nuestro paisaje urbano... ...el recuerdo a las víctimas. Podría reconocer... ...o podría recordar... ...cómo hemos reconocido en esta legislatura... ...con unanimidad de todas las fuerzas políticas... ...la glorieta del coronel Antonio Heredero Gil... ...o más recientemente... ...las calles que dan nombre a los guardias civiles salmantinos... ...Antonio Tejero Verdugo... ...y Antonio Fernández Álvarez... ...también cobardemente asesinados por el terrorismo... ...o la calle... ...aquí a nuestra izquierda... ...dedicada a las víctimas del terrorismo... ...a escasos metros de la Plaza de la Concordia". El acto homenaje a las víctimas del terrorismo... ...contó con la presencia entre otros... ...de María del Mar Blanco... ...presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo. Queridas víctimas del terrorismo... ...es un honor estar hoy aquí con vosotros... ...y deciros que tenéis una inmensa suerte... ...de poder residir... ...de poder vivir... ...en esta cariñosa y solidaria ciudad... ...como es la ciudad de Salamanca... ...y también hacerla extensible... ...a esta solidaria, cercana y cariñosa provincia... ...como es la provincia de Salamanca. Queridos amigos y amigas... ...muchísimas gracias por acercaros esta mañana... ...a esta Plaza de la Concordia... ...a esta Plaza de la Solidaridad... ...a esta Plaza del homenaje constante... ...a esta Plaza de la Memoria... ...por todas y cada una... ...de las víctimas del terrorismo. La hermana del concejal asesinado en Ermua... ...recordó que la sociedad española... ...ni olvida ni perdona... ...porque olvidar... ...sería volver a morir. Un homenaje en memoria... ...de quienes defendieron con fuerza... ...los derechos y libertades de todos los ciudadanos... ...porque sólo desde la memoria... ...impediremos que quienes han sido derrotados policialmente... ...puedan ser protagonistas de su final... ...de un final basado en el olvido y la impunidad. El terrorismo ha acabado con muchas vidas... ...y destrozado muchas familias... ...pero hay algo con lo que nunca consiguió acabar... ...con nuestra esperanza de alcanzar... ...una convivencia democrática... ...en paz y libertad... ...la única convivencia posible. Un mensaje que compartían todos los presentes en el acto... ...también el presidente de la Diputación de Salamanca... ...Javier Iglesias. La sociedad española... ...ni olvida... ...ni perdona... ...y no perdonar significa... ...que debe caer... ...todo el peso de la ley... ...sobre los terroristas... ...sin concesiones... ...ni artimañas... ...que devalúen la aplicación... ...de la verdadera justicia. El mural de 30 metros de ancho por 9 de alto... ...se completa con 8 fotografías en blanco y negro... ...que simbolizan el apoyo ciudadano contra el terrorismo... ...con instantáneas de Miguel Ángel Blanco... ...de manifestaciones multitudinarias contra la violencia... ...o del VI Congreso Internacional Víctimas del Terrorismo... ...celebrado en Salamanca. Un colorista mural que perdurará en el tiempo... ...simbolizando el recuerdo permanente de los salmantinos... ...a las víctimas del terrorismo.